El concejal Marvin Martínez dio a conocer que la comuna capitalina para la proyección del presupuesto del plan 2020 está utilizando todas las herramientas del cobro para llegar a la meta al referirse que extendió el cobro de impuestos sobre bienes inmuebles y pagos por servicio de recolección de basuras a personas naturales y jurídicas. Tenemos una meta de más de 7 mil millones de Córdoba que de una u otra forma tiene que salir del contribuyente o sea del pueblo, de los pobladores de Managua para complementar los más de 320 proyectos que tiene la alcaldía más la obra grande como los pasos a desniveles y el plan Bismarck Martínez. Lo que te quiero decir es que la alcaldía no cuenta con los recursos necesarios porque no cumplió la meta el año pasado y mucho menos este año que es el doble del presupuesto, tienen que hacer máximos esfuerzos de recaudación para poder complementar los recursos con los programas y proyectos que tienen establecidos. No hay recursos en la alcaldía de Managua, la situación de los Managua cada vez es más difícil por lo tanto creo que va a tener complicaciones en la recaudación del plan de basura y toda aquella obra recaudatoria. Los stickers de rodamiento, como te dije, son los que están dando ahorita un poquito de oxígeno tanto es así que hasta el día de hoy como concejales de Managua no hemos sido convocados para conformar comisión de trabajo. Asimismo se refirió al tema de los stickers de rodamiento. La ampliación de las ventanillas es todos los años, se hace de enero a marzo, siguen costando los mismos, no ha subido nada, lo que sí es que se espera pues que toda la flota vehicular de Managua pueda cumplir con los stickers de rodamiento para sumar de una u otra forma a la proyección presupuestaria 2020. Bueno, es que varía la recaudación de los stickers dependiendo del vehículo, pero al final vamos a tener antes, espero, antes de que termine este mes, los resultados de proyecciones que se tienen porque en base a programas y proyectos anteriores es que se ha estado lanzando una campaña que nosotros los concejales no nos hemos dado ni cuenta pues de cómo salen los canales oficialistas anunciando programas y proyectos cuando sabemos que hemos tenido recortes del presupuesto del PIA 2019. Noticias 12, Darlene Tellez.